¡Ay, cigüeña tú que sabes, me di la altura del cielo! ¡Qué dirá la altura del cielo, despértame a las estrellas del camino en los cielos! Cuatro garros de alesor, cuatro garros de alesor, alucinando mis envíos, desde el norte de la palacio, desde el palacio al ocío. ¡Ay, cigüeña tú que sabes, me di la altura del cielo! Y se abre la mamboa, y se tiñe la carreta, por las luces de la aurora, y se tiñe la carreta, por las luces de la aurora. Ya llevamos la de río, soñando con el rocío, el sábado por la tarde, cuando por la juventud decía, se amosana el matade. En la mitad del camino se despiertan las guitarras. Se despiertan las guitarras, en la mitad del camino se despiertan las guitarras. Se despiertan las guitarras, y los cantes de la puebla, llegan la mar y mañana, y los cantes de la puebla, llegan la mar y mañana. Yo quiero ser caminante, yo quiero ser caminante, con los azules de enero, y anda a besar algún día, el cáncer y de los cielos. ¡Como se ha puesto delirio ese profundo opinar! Ese profundo opinar, cuando se ha puesto delirio ese profundo opinar, cuando ha visto que la puebla, por su vera va a pasar. Este año los romeros, este año los romeros, cuando sus chiquillos vienen, para enseñar este camino, que los rocieros tienen.